Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña Jorge Millán, el exdiputado venezolano por Caracas y además coordinador del partido Primero Justicia, que es la primera mayoría en la asamblea, la primera mayoría política y que tiene presencia en la legítima asamblea nacional de Venezuela. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Coordinador del grupo parlamentario, nuestro coordinador es Julio Jorge, que hoy es el representante de Venezuela en el grupo de Lima, por cierto. Correcto. Ha entrado finalmente la ayuda humanitaria a Venezuela, esto fue muy esperado, ha tomado mucho tiempo. ¿Por qué se ha postergado tanto esta entrada? Bueno, lo primero que yo creo que es un gran logro y a nosotros nos toca agradecer a la comunidad internacional por la presión que ha venido ejerciendo para que esto ocurriera. El gobierno que usurpa hoy el poder en Venezuela, el de Nicolás Maduro, ha querido negar que haya una crisis humanitaria en el país desde que la asamblea nacional quedó electa, la mayoría parlamentaria de oposición insistió en que había que declarar esta crisis humanitaria y había que pedir apoyo internacional para poder atender la grave situación que están viviendo los venezolanos hoy en día. El gobierno se negó hasta ahora, yo creo que eso ha sido posible, primero por la presión internacional y después porque obviamente la crisis en Venezuela cada día se profundiza y el número de venezolanos que está en una situación crítica ha aumentado significativamente y era muy difícil evitar que el apoyo que existe, que se ha anunciado públicamente por parte de la comunidad internacional se le siguiera negando su entrada para aliviar parte de los problemas y solucionar algunas de las situaciones críticas que están viviendo muchos venezolanos hoy en día. Y es que la crisis humanitaria y reducción en la producción es evidente, no se puede negar a estas alturas. Usted me comentaba un dato impactante, la verdad, en términos de la reducción de la producción de petróleo. Sí, o sea, nosotros éramos una economía sustentada en nuestra capacidad productiva. En el 99 nosotros producíamos 3 millones de barriles diarios. Hoy en día, según la cifra que manejo PEP y que manejamos nosotros, está en 740 mil barriles diarios aproximadamente. Es la cuarta parte, es increíble. Esos 3 millones eran producidos todos por la empresa estadal. Hoy en día estos 740 están siendo producidos por empresas mixtas cuyo 40% es privado, por lo cual de esos 740 no estamos hablando de que todo ingresa al fisco nacional, además con un endeudamiento con China y Cuba de petróleo que hay que entregarles permanentemente para poder cubrir esas deudas. Por lo cual, obviamente, el ingreso económico de Venezuela está muy golpeado, además de toda la destrucción del aparato productivo nacional que lo generó el modelo que encarnó Hugo Chávez y que ahora representa Nicolás Maduro, en el cual fueron expropiadas las fincas, fueron expropiadas las empresas privadas y esas empresas hoy no están produciendo nada, sino un desastre que coloca a Venezuela en una situación muy débil en términos económicos. Y esta caída, digamos, en el sistema productivo también tiene un correlato con una reducción significativa en la calidad de vida de los venezolanos. ¿Con cuánto gana en promedio un venezolano al día actualmente? Bueno, 5 dólares mensuales. ¿Ese es el promedio nacional? Sí, bueno, porque es que la gran mayoría de los venezolanos cobran ese salario mínimo. Los que tienen un salario mayor, el salario mínimo, son muy pocos. Entonces, realmente es una situación muy crítica la que está viviendo el venezolano, además con un tema muy importante, que no es 5 dólares que van aumentando, son 5 dólares que mañana, pasado mañana, pueden ser 2 o 3 dólares. Porque el proceso inflacionario y de debilidad de la economía hace que el dólar vaya cambiando. Estamos hablando de que es un salario de unos 18 mil bolívares fuertes, soberanos. Y así se llaman hoy en día. Le han puesto varios nombres. Cada vez que le quitan los ceros de la inflación, le van poniendo algún adjetivo al bolívar. Entonces, la tasa de cambio va aumentando significativamente. Y eso va haciendo que en términos de una divisa sea mucho menor el ingreso. Se ha depreciado tremendamente la moneda. Y además viene Venezuela de ser una de las primeras economías de la región. Quería preguntarle también por la cumbre de Lima. Ayer ha sido la doceava cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del grupo. Desde su punto de vista, la conformación y trabajo del grupo de Lima ha tenido un impacto positivo, significativo para resolver la crisis. Bueno, yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional ha sido muy importante para Venezuela. La crisis no se ha resuelto, obviamente. Venezuela es un problema hoy para toda la región en términos de la migración que se ha generado producto de la crisis humanitaria que estamos viviendo allá. Y podríamos decir que este paso de la ayuda humanitaria podría ser un paso importante para, por lo menos, atender la situación en la cual están viviendo nuestros hermanos en Venezuela. Y se han desarrollado estrategias y acciones para lograr la liberación y la vuelta de Venezuela a la democracia que yo creo que contribuyen en la presión necesaria para que Venezuela pueda liberarse. Ayer en el día, en la reunión de la cumbre de Lima, se plantearon temas fundamentales como la negativa de parte de la región a que tanto Rusia como otros países quieran activar bases y intervenir militarmente en el tema venezolano como viene ocurriendo. Yo creo que es importante presionar para que ellos se salgan de Venezuela. El tema cubano en Venezuela es un problema gravísimo donde los sistemas de inteligencia cubanos son parte de los que de una u otra forma han sostenido y la usurpación de Nicolás Maduro. Hay algunos países, como usted ha mencionado, como Cuba, como China, como Turquía, como Rusia, digamos, que siguen respaldando al régimen de Maduro. ¿Cuáles son los intereses de estos países para seguir respaldando un gobierno usurpador? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hablar de dos variables fundamentales, más allá de que puedan haber otros elementos. Una es la económica. Obviamente que Rusia se ha beneficiado y China de Venezuela tienen intereses económicos con el gobierno de Nicolás Maduro directamente y creo que erradamente sienten que la forma de garantizar esos intereses es por la vía de mantener la dictadura. Creo que erradamente porque al final del día la capacidad destructiva del modelo de Maduro impide que Venezuela pueda atender cualquier compromiso comercial. Venezuela hay que modificar el modelo e ir hacia una nueva etapa que permita recuperar su capacidad productiva y, por supuesto, ponerse al día con las deudas que pueda tener. Y el otro es una suerte de autoritarismo global que se viene generando en el mundo que empieza a tratar de aliarse para defenderse que es un reto para las democracias del mundo. Las democracias a veces permitimos que caballos de Troya se inserten en nuestro sistema y desde ahí son destruidas. Eso pasó en la Alemania nazi, pasó en Italia con Mussolini y en el caso venezolano es parte de lo que pasó. Hugo Chávez llegó con un discurso democrático para luego desde la asunción del poder por la vía del voto de los ciudadanos ir sistemáticamente liquidando el sistema de elecciones libres y competitivas. Siendo un sistema híbrido que ya hoy, obviamente, que no tiene nada híbrido, es una autocracia y donde Rusia, fundamentalmente, ha participado con ese eje de gobiernos autoritarios que empiezan, prevalidos de la autonomía e independencia nacional, a defender que pueda ocurrir en determinados países cualquier cosa que algunos dictadores decidan hacer con sus pueblos. ¿Cómo está la calle en Venezuela? Se lo pregunto porque me decía usted que la movilización y el apoyo popular es un elemento indispensable, digamos, para buscar una solución, para finalmente derrocar al gobierno usurpador. Y se lo pregunto porque tengo la impresión de que cuando Juan Guaidó asume como presidente interino hubo una gran movilización, un gran entusiasmo y diera la impresión que ese entusiasmo se ha diluido un poco en las recientes semanas. ¿Cuál es su impresión? Bueno, primero hay que recordar que en el 2017 Venezuela vivió momentos muy duros, un país que estuvo en la calle duramente y donde el gobierno de forma criminal asesinó venezolanos, persiguió, encarceló. Y 2019 arranca con un nuevo proceso de movilización de los venezolanos. Obviamente el venezolano está desesperado y quiere una solución a su problema. Entiende que la solución a su problema pasa por la salida de Nicolás Maduro y del modelo que ellos representan. Pero también los mecanismos del gobierno que usurpa hoy las funciones ejecutivas son muy crueles. Entonces nosotros hoy tenemos grupos colectivos armados que persiguen a los ciudadanos cuando manifiestan. Podemos ver el fin de semana al presidente hoy legítimo de Venezuela, Juan Guaidó estuvo en dos estados, Zul y Falcón. Camino a Falcón fue interceptado por colectivos que retuvieron los carros donde ellos se trasladaban por mucho tiempo, evitando que llegaran a tiempo a la concentración. Sin embargo, la gente se quedó esperándolo hasta altas horas de la noche. Fueron concentraciones masivas. Así que tal vez lo que puede haber es una sensación de desespero frente a una expectativa de una solución inmediata de la crisis venezolana al resolver el problema de la usurpación de Nicolás Maduro y pasan los días y no termina de ocurrir el tan deseado cambio que tienen los venezolanos y eso es lo que podríamos estar observando. Sin embargo, yo creo que la gente en Venezuela está muy clara del necesario apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional para desde la retoma de las calles, el poder vencer ese miedo que intenta generar el gobierno con esos grupos paramilitares y con la persecución a los ciudadanos que protestan, poder dar paso a un cambio político en Venezuela. Uno de los factores que suele ser señalado como necesario para la caída definitiva del régimen es que la tropa, digamos que los mandos militares finalmente dejen de ser parte o de respaldar al régimen de Maduro. ¿A la fecha hay evidencia de que ya hay sectores considerables en los mandos militares que resulten, que vayan a ser disidentes del régimen actual o...? Bueno, lo primero que podemos ver es que el año pasado hubo una cantidad muy significativa de oficiales detenidos de las Fuerzas Armadas. Oficiales que obviamente han sido detenidos por no acompañar el pensamiento del gobierno y hoy en día hay una penetración de Cuba significativa en las Fuerzas Armadas y yo creo que es uno de los principales problemas que detiene de alguna forma el cambio político en Venezuela. Obviamente que las Fuerzas Armadas son fundamentales porque el régimen de Maduro no está sostenido por los votos, lo sostiene la Fuerza y para sostenerte en la Fuerza tienes que tener las armas. El día que Maduro deje de tener las armas no podrá tener el poder porque el pueblo venezolano no lo quiere. Algo que tendrá que plantearse en su momento es cómo llevar adelante esta transición porque creo que a estas alturas de que va a caer el régimen caerá, la pregunta es cuándo y es un proceso que puede tomar tiempo pero ¿cómo vislumbra usted esa transición? Puede ser que sea una transición naturalmente un poco caótica, desordenada porque estamos saliendo de un régimen de muchos años y evidentemente la oposición no está totalmente organizada. ¿Cómo ve usted que va a ser esa transición a la democracia? Bueno, nosotros nos estamos preparando. Nosotros hemos constituido desde la Asamblea Nacional y con Juan Guaidó un equipo que dirige una comisión que se llama Plan País. Ese Plan País está segmentado a las distintas áreas y está llegando a los consensos necesarios en cada una de las áreas para poder asumir a la salida de Nicolás Maduro el control y los planes necesarios para reactivar a Venezuela. Y eso en términos de resolver problemas como la electricidad, el agua, la macroeconomía que es fundamental atenderla en el país. Pero también tenemos que hablar del proceso político que al final del día pasa y eso lo tenemos muy claro por devolverle al venezolano su derecho a escoger quien lo gobierna. Y eso también se ha venido discutiendo y preparando de tal forma de que al cesar la usurpación el gobierno de transición que debería ejercer el poder en Venezuela, su tarea obligante es convocar elecciones inmediatamente para que sean los venezolanos quienes decidan quién los va a gobernar y los va a llevar en esta nueva fase democrática. Y hay también una tremenda crisis humanitaria por atender. Sí, claro. Bueno, por eso hablo de que el Plan País debe atender todo el tema macroeconómico, social, de servicios públicos, de tal forma de que pueda Venezuela estabilizarse y para llegar a ello tiene que haber unos consensos y que no termine la usurpación y empecemos un debate. O sea, deberíamos aprovechar este tiempo y lo estamos haciendo donde el poder sigue secuestrado para lograr los debates necesarios y que podamos inmediatamente iniciar con las acciones que se requieran para poder estabilizar el país. Nosotros hemos planteado claramente que una de las principales tareas es un modelo macroeconómico distinto pero también con la búsqueda de unas compensaciones sociales para que el venezolano pueda recuperar su capacidad adquisitiva. Eso es fundamental por dos vías. Primero, es una forma de atender la crisis humanitaria que tú hablas y luego también es una herramienta poderosa para incrementar la capacidad de consumo del venezolano y sirva para generar un ciclo virtuoso en lo económico y no el ciclo que tenemos hoy de una población que no tiene capacidad para poder cubrir sus necesidades básicas muy bajo este ingreso que impide que la economía se reactive también. Y supongo que otro reto será repatriar a ese gran éxodo de venezolanos que hay en todo el mundo. De hecho, en Perú lo vivimos. Acá hemos tenido más de 700 mil venezolanos. ¿Usted cree que tan pronto se recupere la democracia los venezolanos puedan volver a su país? Sí, yo creo que inmediatamente caiga Maduro y se empiezan a tomar las medidas y el aparato productivo venezolano la economía venezolana empiece a dar los primeros síntomas de recuperación que nosotros estamos convencidos que al salir del modelo que hoy rige las reglas de juego en Venezuela va a haber un cambio significativo y eso va a ser suficiente para que los venezolanos que están en el exterior vuelvan a su patria a en conjunto reconstruir nuestro país. Finalmente, le pediría un mensaje para los muchos venezolanos que están ahora con nosotros en el Perú y que esperan un pronto retorno a casa, supongo. Bueno, yo creo que primero mucha fuerza mucha fe en que estamos cerca del cambio político y luego, bueno, todo el deseo de que esas dificultades que hoy están pasando producto de la crisis en nuestro país sean superadas y nos podamos reencontrar todos en nuestra patria luchando para volverla a ser un país de progreso, de bienestar y donde sus ciudadanos tengan calidad de vida. Diputado, le agradezco mucho por su tiempo. A usted por la invitación y al pueblo del Perú por recibirnos, a nosotros, a los venezolanos que han tenido que salir de su país y el apoyo, no casualmente, se llama Grupo de Lima, el grupo fundamental que está acompañando internacionalmente a nuestro país. Gracias. Jorge Villán, diputado venezolano, miembro de la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia en Caracas. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.